A la Divina Misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Plegaria de unión al sacrificio de Cristo Jesús. Oración para todos los días. Señor Dios, Padre Todopoderoso, por medio del corazón inmaculado de María, yo te ofrezco a Jesús, tu Hijo muy amado, abrazado por el fuego del Espíritu Santo, con las alabanzas que te tributa su acción de gracias, peticiones y expiaciones. Para que el mismo Jesús sea mi alabanza ante el trono de tu majestad, mi acción de gracias por los beneficios que tu mano derrama, mi petición de auxilio necesario para no sucumbir en la tentación y hacer siempre tu santa voluntad y mi expiación por todos mis pecados, negligencias y omisiones. No mires, Señor, mi gran indignidad, sino el precio infinito de lo que te ofrezco, tu mismo Hijo, abrazado por el fuego del Espíritu Santo y el medio por el que te lo ofrezco, el inmaculado corazón de María. Amén. Día séptimo. Palabras de nuestro Señor. Hoy, tráeme las almas que honran y glorifican de manera particular mi misericordia. Estas almas participan de los sufrimientos de mi pasión y penetran más profundamente en mi espíritu. Ellas son vivo reflejo de mi corazón misericordioso. En la eternidad estas almas brillarán con un resplandor particular y ninguna de ellas irá al infierno. Cada una tendrá mi asistencia en la hora de la muerte. Oh Jesús misericordioso, tu corazón lleno de compasión es el mismo amor. Acoge bajo la protección de tu misericordioso corazón a las almas que se han dedicado particularmente a la adoración a la divina misericordia, exaltando sus grandezas. Asiste a las almas que toman todas sus fuerzas de la divina gracia y que unidas a ti en el dolor y en las pruebas quieren llevar sobre sus débiles hombros el enorme peso del mal que ha afligido a la humanidad entera. Concédele el don de la perseverancia, de la fortaleza y de la paciencia. Y tú, oh Padre eterno, mira con ojos de misericordia las almas de aquellos que con especial celo la adoran y que con palabras y obras te glorifican e imitan siendo misericordiosos con sus pobres hermanos. Te rogamos con cedas a estas almas que llenas de esperanza recuperen en ti la inmensa gracia de tu misericordia. Según tu promesa de protegerlos en todas partes como propia gloria, siempre y especialmente en la hora de la muerte. Amén. Coronilla de la Divina Misericordia Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Té misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Té misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Té misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Té misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Té misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Té misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Té misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Té misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Té misericordia de nosotros y del mundo entero. Acto de consagración a Jesús misericordioso. Oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia son inagotables. Me abandono a tu misericordia que sobrepuja a todas tus obras. Me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Quiero dar a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales, especialmente con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos. Mas tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia a fin de que poniendo toda su esperanza en ella pueda ensalzarla por toda la eternidad. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.